Todos los días era lo mismo, escroleando, buscando qué ver o hacer. Necesitaba emociones fuertes, más retos, más adrenalina. Hasta que encontré Hot Wheels Skate. Ahora vivo un desafío tras otro. Con mi patineta y mis tenis favoritos, puedo patinar donde sea y llevar mis trucos al siguiente nivel. Nuevo Hot Wheels Skate, el reto en tus manos. ¡Mate!